Estamos intentando repetir todo con una pelota navagada, Bácrica, fíjate la magia, como va a lanzar el club, y después de la pelota, con toda esta gana de mandador, llegan dos, sobre los planes de Italia, dan el caballazo al canal, se la ponen suave, a donde se va a dar quiero, y se queda esperando a ese rock, y donde se lo marca, se entiende, solamente la rey, fue la pelota, cruzando justo para poner a donde duele, 1 a 0 Paraguay, no se entiende justo,